México se ubica en el octavo lugar de robo de identidad a nivel mundial, según datos de empresas de seguridad, informó el vocero de buro de crédito, Warfan Herrhardt. Señaló que el 70% de los casos de robo de identidad vienen a través de robos físicos. No son cifras de buro de crédito porque realmente nadie sabe que tan grande es el problema, pero ha habido empresas de seguridad que han calculado que México está en el octavo lugar en robo de identidad a nivel mundial. Entonces, es de llamar la atención. Y estas empresas de seguridad también se preguntaron, ¿de dónde viene el robo de identidad? El 70% de robo de identidad viene a través de medios físicos, perder la credencial de lector, por ejemplo. Y el 30% restante es a través de medios electrónicos. El vocero de buro de crédito dijo que existe un programa que es gratuito con el nombre de Alértame. Pero también puedes ayudarte con un producto que es gratuito del buro de crédito, que se llama Alértame. Solamente está disponible en la página web del buro, que es burodecredito.com.mx. No pides y el sistema te va a enviar una alerta a tu correo electrónico cada vez que una empresa que otorga crédito vea tu reporte. De entrada hay que saber que las empresas que otorgan crédito necesitan tu permiso para ver el reporte de crédito. Entonces si te llega una alerta de parte del buro de que, no sé, el banco amarillo está viendo tu historial y tú nunca le has dado permiso para poder verlo, pudiera ser un robo de identidad. Entonces, pues metes la reclamación antes de que se abra el crédito. Ahora, otra alerta interesante que te puede llegar es un cambio en tus datos generales, en tu nombre, en tu dirección. Esto podría ser un indicio de robo de identidad también, porque el delincuente cuando se hace de tu credencial de elector le modifica algunos datos para que no te lleguen los estados de cuenta, por ejemplo, a tu casa. Entonces ahora ya no dice que vives en Oaxaca, sino vives, no sé, en cualquier otro estado de la república. Entonces teniendo precaución y teniendo este servicio de monitoreo gratuito, pues vas a poder dormir tranquilo todos los días. La aplicación Alertame es totalmente gratuita durante un año y se puede pedir que continúe durante el siguiente año. Con imágenes Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.